Oye, Jesús Álvarez, publicidades, el Junior, en la Quilpa Guerrero A veces pienso en cuando estábamos juntos Cuando decía ser feliz hasta morir Que ser realmente eras para mí Más no sentía solo estando así Primer amor es un dolor que aún recuerdo Puedes ser adicto a un cierto tipo de tristeza En ese mapa hasta el final, siempre al final Nos dimos cuenta que no podía ser Que ni amistad podíamos mantener Aunque hábito estar feliz de terminarlo No tenía que terminar así Haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito tu amor Me trataste como extraño y eso me dolió Más bajo no podías caer Cambias tu número y mandas familia por tus cosas No deberías sufrir así Eres solo alguien que te conocí Eres solo alguien que te conocí Eres solo alguien que te conocí Y eres cupi barrera En los villanos del sabor Báilalo A veces pienso en las veces que me destrozaste A veces creía que el problema lo causaba yo Y no quiero vivir así Te dijiste que todo acabó No puedo hablar para alguien que solo me conoció O no tenía que terminar así Haciendo como si no hubiéramos tenido nada Y no necesito tu amor Me trataste como extraño y eso me dolió Más bajo no podías caer Cambias tu número y mandas familia por tus cosas No deberías sufrir así Eres solo alguien que te conocí Eres solo alguien que te conocí Eres solo alguien que te conocí Y es el Toñito Boy En Brooklyn, Nueva York